Elfre, Vivo, Vivo, Bajo, Norte A por ti te alzado yo voy a morir A por ti te alzado yo voy a morir Para que tome y dices enencia estaré aquí Elfre de Vivo, viva, va por ti Elfre, Vivo, Vivo Elfre, Vivo, Vivo Elfre, Vivo, Vivo A ti mismo, contigo que es la que interesa, oiga la mano, por favor, 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 oiga la mano, por favor. A ti mismo, contigo que es la que interesa, oiga la mano, por favor, 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 oiga la mano, por favor. morir no 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 ah Oh ¡Gracias! ¡Gracias!